Bien, muy buenas noches con todos. Les saluda Melisa Ray-Mac Villa. Soy diseñadora gráfica con especialidad en la ilustración, con años de experiencia en la docencia y en lo que viene a ser la carrera de diseño gráfico. Agradezco al Centro de Capacitaciones Skill porque me permite poder llegar a muchos estudiantes interesados en poder seguir capacitándose y aprendiendo. Para poder llevar un mejor orden, voy a desactivar el chat y al momento de poder ingresar a la ronda de consultas, estaré activando nuevamente el chat. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Listo. Bien, entonces, activo el chat, me confirman si pueden ver la pantalla y me pueden escuchar bien, ¿sí? Para poder avanzar. Muy bien. Sí, todo perfecto. Ok, genial. Listo. Bien. Miren, para poder iniciar, recuerden que ustedes tienen que crear su cuenta dentro de la plataforma de CorelDRAW.com. Sí. Desde ahí ustedes van a poder verificar los planes con que cuenta esta empresa. Recuerden que estamos hablando de un software que es de licencia, al igual que Adobe y otros software que son de paga. Sí. Entonces, nosotros les brindamos la capacitación, no brindamos el software. Entonces, esto ya parte de cada uno porque cuando uno inicia, lleva un curso, pues debe contar con todas las herramientas. Eso es lo mínimo que se pide y aquí ya pues vienen las ganas de aprender. Entonces, respecto a las preguntas de cómo adquirir, si se les va a entregar link de descarga, no se les va a entregar. Sí. Esta es la plataforma desde donde ustedes van a ingresar, crear su cuenta y van a poder verificar los planes con los que cuenta la empresa. Bueno, aquí ustedes van a encontrar los productos. Sí, estamos hablando de CorelDRAW.com. Es un software que cuenta con distintas aplicaciones, se puede decir, que complementan. Es como hablar de Adobe. Familia Adobe, ¿no? Tenemos la familia Corel. Por ende, Adobe, por ejemplo, tiene Illustrator, que es para ilustrar a nivel de vectores. Tiene Photoshop, que es para trabajar la edición de imágenes. Tiene lo que es After, para hacer animaciones y así. Sí, ¿no? Entonces, igual tiene Corel, no es tan amplio en ese aspecto, pero sí tiene sus propios aplicaciones, como por ejemplo, para editar imágenes, ¿no? Que es Corel Photo Paint. También tenemos Corel Draw, como el que vamos a trabajar, que viene a ser a nivel vectorial. Entonces, ustedes van a verificar por eso dentro de productos, Graphics Suite, que viene a ser el paquete completo, por así decir. Sí, entonces, les estoy enseñando desde dónde ustedes van a adquirir toda la información del software. Entonces, el software nos da la facilidad de poder trabajar a nivel de diseño vectorial, lo que sí es compatible con Adobe, y eso es lo interesante. Tanto de Adobe, podemos guardar nuestro documento para abrir luego aquí en Corel, o viceversa. Entonces, trabajamos a nivel vectorial con Corel Draw, pero estamos hablando de toda la suite. Entonces, toda la suite nos brinda las opciones de poder editar imágenes con Corel Photo Paint, como ya les mencionaba. También tenemos la opción de capturar pantallas de manera muy detallada, haciendo anotaciones y demás. Además, Font Manager, que nos permite explorar nuevas fuentes. Así que esto está muy interesante. Y editar también fotos RAW, que vienen a ser fotos a nivel profesional. Sí, entonces, es todo un suite. Entonces, una vez instalado, una vez instalado, ya ustedes van a poder contar con las actualizaciones. Sí, entonces, ahora sí, cierro la página. Aquí van a poder contar ya con toda la aplicación, ¿no? Corel, Photo Paint, Font, Capture. Sí, van a poder contar con todos. Ahora, esto se trabaja, claro, de manera independiente. Pero como vamos a empezar trabajando solo con Corel, pues, ¿no? Vamos a ingresar a Corel con un doble clic. Y vamos a esperar a que cargue, ¿sí? Vamos a esperar a que cargue la versión actualizada. Sí, vamos a esperar a que cargue. Recuerden que cada versión, cada versión en realidad, como en la mayoría de los software, lo que tienen a hacer es actualizar la interfaz, ¿no? Que viene a ser, más que nada, mejor manejo del usuario, ¿no? Familiarizarse de manera más rápida, menos complicación, herramientas más fáciles de poder utilizar, ¿no? Entonces, más que nada, en ello radica las actualizaciones, ¿sí? Entonces, es muy posible que ustedes hayan ingresado a Corel, ¿no? Si ya lo tienen instalado. Quizás están con otra vista, diferente a la mía. Puede ser por la versión. Puede ser por la configuración también, ¿sí? Entonces, nosotros podemos personalizar también, ¿no? El color, por ejemplo, de la interfaz. Que ahora mismo, en mi caso, se ve todo oscuro, ¿no? Quizás en el de ustedes se ve claro. Eso vamos a ir viendo poco a poco. Como yo ya he ingresado, por defecto, claro, la vista es la siguiente, ¿sí? Vamos a encontrar aquí una ruedita, ¿sí? Debajo de la barra de menú. Vamos a encontrar una ruedita. Y desde aquí tenemos la opción de personalización. Bueno, aquí como verán, yo elegí oscuro, ¿no? Pero por defecto viene esta opción que es luz, ¿sí? Entonces, lo dejo así, en luz. Y, de hecho, siempre va a venir por defecto así. Vamos a visualizar de inicio. Estamos dentro de la interfaz, ¿sí? Todavía no podemos trabajar, hacer nada. ¿Por qué? Porque todavía no se ha creado un documento, ¿no? No se ha hecho nada todavía. Entonces, nos muestra, ¿sí? Nos muestra algunas opciones que tenemos dentro de Corel. Como, por ejemplo, vamos a procedimientos iniciales, ¿sí? Y vamos a verificar aquí al menos algunos documentos que han trabajado en los últimos siete días, más o menos. Entonces, desde aquí yo puedo acceder con un solo clic, ¿no? Y ya no tengo que ingresar archivo, ir a mis documentos y buscar el documento que he trabajado, sino que desde aquí ya puedo acceder a los últimos archivos, por dicho, ¿sí? Luego tenemos espacio de trabajo. El espacio de trabajo es muy importante, ¿no? Definir antes, antes de poder trabajar. ¿Por qué? El espacio de trabajo nos va a permitir distintas vistas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el estándar, ¿no? Que viene a ser el predeterminado, en realidad. Tenemos otras funciones, como táctil, ¿no? Si es que de repente algunos están orientados al tema de dibujo, ¿no? Si elijo táctil, voy a tener otras opciones. Por especialidad, también. Tenemos para ilustración, tenemos para diseño de página. Ustedes van viendo que va cambiando. Va cambiando. O incluso tenemos una vista tipo Adobe Illustrator, ¿sí? Entonces, elijo Adobe Illustrator y me da una vista que es muy similar a Adobe. ¿Ven? Entonces, todavía no he definido, solo estoy probando, ¿no? Por así decir, con qué tipo de espacio de trabajo me voy a quedar. Entonces, vamos a dejar en el estándar predeterminado, ¿no? Estándar predeterminado. Y ahí estamos, pues, en nuestra interfaz, ¿no? Que sería el estándar. Luego tenemos dentro de novedades algunos tips, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá nuevas actualizaciones. Nuevas actualizaciones. Algunos, a modo de tips, cómo trabajar con degradados, ¿sí? Entonces, ustedes pueden explorar para que también se puedan nutrir más. Acá tenemos tutoriales cortos, ¿no? Que les explican cómo lograr estos acabados, ¿no? Cómo trabajar con perspectiva, ¿no? O sea, que lo interesante es que da muchas opciones, ¿no? Para aquellos que están empezando y quieren también ahondar por su cuenta. Y por último, tienda donde van a verificar algunos paquetes de vectores, ¿no? Que son ventas, o sea, venden también sus propios paquetes de vectores. Sí, entonces, esto es la parte inicial desde donde ustedes pueden explorar, ¿no? La parte de bienvenida, de inicio de Corel, donde siempre les va a aparecer. Sí, esto es opcional. Pero ahora, ¿cómo hacer si ya, pues, yo quiero empezar a trabajar mis documentos? Quiero crear un nuevo documento. Entonces, ahora sí vamos a ir a la opción de archivo nuevo, ¿sí? Para poder crear un nuevo documento tenemos distintos caminos, ¿no? Como ir al menú, el menú. Recuerden que el menú principal viene a ser estas pestañas que tenemos aquí como archivo, herramientas, ventana y ayuda. Sí, esto viene a ser nuestro menú principal. Luego tenemos una pequeña barra de herramientas, sí, barra de herramientas. En este caso, tenemos aquí también propiedades, una barra de propiedades que está desactivado porque todavía no hemos iniciado, no hemos creado nada, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra caja de herramientas, ¿sí? A la izquierda. Luego a la derecha vamos a visualizar todas las ventanas acoplables con las que iremos configurando nuestros elementos que vayamos trabajando. Entonces, desde el menú archivo puedo crear un nuevo documento con Control-N también, es uno de los accesos. Sí, ustedes van a verificar que a la derecha de cada opción hay un atajo, ¿no? Control-N, Control-O, Control-S, Control-E, Control-I. Entonces, claro, no es que en la primera sesión uno se va a memorizar todo, pero ya con la práctica ustedes van a ir memorizando para qué sirve cada atajo. O sea, es un acceso más rápido desde el teclado para no tener que estar volviendo al menú y buscando, ¿sí? Por eso es que nos dan esta opción de trabajar con los atajos. Entonces, repito, para crear un nuevo documento vamos al menú archivo, nuevo, o solamente Control-N. Por último, la otra opción es ir aquí. Vamos a ver una hojita con un símbolo más que me indica nuevo documento, ¿sí? O sea, que tenemos distintos caminos. Control-N desde mi teclado y también me muestra la misma opción. Vamos aquí, también me muestra la misma opción. Vamos a archivo, nuevo, también me muestra la misma opción. Sí, entonces tienen las mismas, los distintos caminos para llegar a crear un nuevo documento. Una vez que ya estamos aquí, recién vamos a poder empezar a trabajar nuestro nuevo documento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Estamos empezando reconociendo nuestro espacio de trabajo, ¿no? Porque es importante ello, ¿sí? Y ahora les indico lo que veremos ahora el día. Sí, esta primera sesión vamos a trabajar todo lo que es reconociendo la interfaz. Sí, vamos a reconocer la interfaz, barra de menú, herramientas. No es que vayamos a profundizar en todas las herramientas, porque para eso están las demás sesiones. Hoy más nos enfocamos en la interfaz, en las ventanas acoplables, cómo personalizar un documento, cómo exportar, guardar, la forma de navegar, la forma de selección, las capas, ¿no? Que viene a ser en este caso páginas maestras y páginas. Y también veremos lo que es reglas y guías, porque dentro de Corel es muy importante poder conocer el trabajo con guías y reglas. Una vez que nosotros identifiquemos todo este proceso de trabajo, ya será mucho más fácil, ¿no? Ya nos estaremos familiarizando, pero de acá la siguiente sesión es trabajar con mayor facilidad. Porque si no, en la siguiente sesión, si nosotros en la primera queremos arrancar con todas las herramientas, en la segunda ya estamos perdidos. Entonces, primero empezamos reconociendo cómo trabaja, ¿no? Cómo se trabaja dentro de Corel, ¿no? Y con qué forma, con qué tipo de herramientas puedo hacer que mi documento esté bien configurado. Que eso es lo esencial. Y además, también va a ser diferenciar, ¿no? Cómo se trabaja en Corel a comparación de otros programas. ¿Sí? Porque hay que diferenciar de que hablando de Corel, estamos hablando que es un programa vectorial. ¿Sí? Entonces, eso es bueno porque nos da la facilidad de trabajar. Hay imágenes o gráficos, ¿no? Gráficos vectoriales en gran calidad. ¿No? Y esto tiene mucho que ver en el momento de exportar. ¿Sí? Y también, si es que trabajamos con vectores, no queda ahí, sino que podemos complementar con fotografías. Fotografías, imágenes descargadas de internet. Pero, claro, que también siempre considerando la calidad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esto veremos el día de hoy. Bueno, ya estamos ahora dentro de la interfaz. Ya hemos accedido, hemos accedido para poder configurar nuestro nuevo documento. Bueno, desde aquí ustedes van a ver distintos formatos. Sí, aquí a la izquierda. Y a la derecha van a ver las características para configurar su documento. Entonces, puede ser que ustedes necesiten alguno de estos formatos preestablecidos. Y puede ser que no. Puede ser que ustedes quieran trabajar en un formato personalizado. Entonces, sí, acá vemos algunos. Pero también acá nos dice plantillas. Desde plantillas podemos encontrar incluso algunos ya formatos trabajados. Por eso se llama plantillas, ¿no? A partir de ello podemos trabajar algún tipo de diseño. Configuración de documento. Y además acá nos dice qué tipo de documento quiero trabajar. Entonces, acá vamos a ver tipo de página. Si queremos trabajar tamaño de página más grande, tamaño de página más pequeño. O usados más recientes. En usados más recientes, pues, me van a salir los últimos formatos que he utilizado hace poco. La segunda opción que tenemos en la columna de la derecha viene a ser el tipo de documento. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Por qué? Si yo quiero diseñar para imprimir, pues, entonces tengo que elegir aquí imprimir. Si voy a trabajar un diseño para web, tengo que elegir web. Si es para redes sociales, pues, elegiré social, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante. ¿Por qué? Ahora que, por ejemplo, está en imprimir, ya vamos a verificar las opciones. Aquí nos dice que el modo de color principal es CMYK. ¿Qué es CMYK? Bueno, son las cuatro tintas, ¿no? De cian, magenta, amarillo y negro. Que se combinan para luego, cuando uno imprime, ¿no? Que al final la impresión salga full color. Pero si yo elijo ahora web, vamos a elegir web o elijo social. Ahora ya no lo dejo en CMYK, sino que ahora tengo que cambiar a RGB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando de un documento que va a ser impreso con cuatro tintas. Estamos hablando de un formato digital. Y un formato digital trabaja con los tres canales de color que serían el rojo, verde y azul, ¿no? RGB en inglés. Entonces, rojo, verde y azul. Esa mezcla, pues, nos permite ver en pantalla todo lo que vemos, ¿no? Nos permite diferenciar o visualizar a color. ¿Sí? Entonces, definamos bien qué modo de color principal ustedes lo tienen que definir, ¿sí? Si voy a elegir para imprimir, entonces lo dejo en CMYK y elijo ahora mi formato. Además, ¿no? Cuando yo elijo imprimir, tengo estos formatos como oficio, ¿no? Carta, A6. Miren, acá vemos algunos formatos como, ¿no? A5, ¿ve? B4, A3. Pero si yo quiero elegir para social, ya no tengo ese tipo de formatos, ¿no? Verán que ahora cambió. Ahora tengo como para video de Twitch, ¿ve? Para Facebook, anuncio en Facebook, ¿sí? O sea, que tengo historias para Instagram, portada de Twitter, ¿no? Portada de Twitch. O sea, que los formatos son distintos. Elijo web. También tengo otros formatos, ¿no? Por ejemplo, anuncio web, pantalla completa de web, ¿no? Pero en este caso son RGB y en píxeles. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de imprimir. Estamos hablando solo para un formato digital. ¿Sí? Entonces, repito. Si quiero diseñar para impresión, entonces debo elegir impresión o imprimir. Elijo mi formato, ¿no? Si yo quiero trabajar, digamos, un formato de 20 por 20, pero aquí no hay. Entonces, aquí colocamos, cambiamos la unidad, la unidad de medida, cambiamos centímetros o milímetros, como ustedes trabajen mejor, ¿no? Y cambiamos. Por ejemplo, 20 por 20 centímetros, si hablamos en milímetros, sería 200 por 200. Ya está. ¿No? Entonces, aquí no hay, pero acá yo ya lo pongo personalizado. Por eso acá dice personalizar, para poder colocar uno sus propias medidas. Si ustedes desean usar uno que ya hay aquí, ¿no? Algún formato, un A4, por ejemplo. Elijo A4. Debe estar CMEGA. Aquí vemos la vista de la página. ¿Por qué? Porque en este caso, dependiendo. Si voy a trabajar más páginas, ¿no? Entonces, ahí voy a tener que elegir la vista. Si quiero que se vea solo, digamos, voy a trabajar unas tres, cuatro páginas. Vista de página. Acá me dice vista de página única. O sea, esto quiere decir que voy a visualizar aquí una sola página. Pero aquí me dice vista de varias páginas. Entonces, vista de varias páginas es que dentro de mi escritorio voy a encontrar, voy a visualizar las cuatro páginas. ¿Sí? Entonces, acá ustedes tienen la opción de elegir. Luego, bueno, la unidad, ¿no? De medidas, como ya les había mencionado, ustedes lo pueden modificar. La orientación. Si van a trabajar la hoja en vertical u horizontal. Sí, entonces, miren, acá tenemos la opción de poder, ¿no? En el caso de 1 a 4, sí puedo modificar vertical u horizontal. ¿Por qué? Es 21 por 29.7. Pero si fuera un formato cuadrado de 20 por 20, por ejemplo, no importa si es vertical o es horizontal. En este caso, sí. Entonces, bueno, por ahora lo dejo en un formato A4 y además lo dejo vertical. Y la resolución nos dice a 300. ¿Por qué? Cuando trabajamos para imprimir, la calidad debe ser la más alta. ¿Sí? Entonces, a 300 píxeles por pulgada es la máxima calidad que puede haber para impresión. Entonces, ¿qué sucede? Todo el trabajo es vectorial, ¿sí? Y además, mientras se mantiene en su formato CDR, ¿no? Que es el archivo nativo de CorelDRAW, ¿no? Quiere decir que no se va a pixelar. ¿Por qué? Porque es un editable nativo, nativo de CorelDRAW. Lo exportamos como PDF, también se va a mantener la calidad tal y cual. Pero si ya lo exportamos como JPG, ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando ya de una imagen en píxeles, ¿sí? Por eso es que la resolución debe estar en 300, ¿sí? Porque ya no estamos hablando de un editable, sino estamos hablando de una imagen. Y una imagen, o sea, un vector convertido a imagen, ya rasterizado, ya viene a ser un mapa de bits. Y por ende hablamos de píxeles. Entonces, por ello es importante determinar. Y si yo hago un clic, voy a verificar que tengo distintas opciones, ¿no? Tengo 200, 150, 100, 96 y 72. El mínimo es 72 píxeles. Pero eso no me conviene, ¿no? Si es que yo quiero imprimir el JPG, ¿no? Como tal, no siempre sirve para impresión. Porque estamos hablando de que tiene mucho que ver. Si es puro vectores, está bien. Pero si han utilizado vector y foto, ahí sí hay un conflicto, ¿no? Porque tendríamos que ver que la foto también tenga la misma calidad que un vector. O sea, esté súper, súper alta la calidad. Entonces, si en cambio voy a trabajar para redes sociales, no es necesario tener entre cientos. Basta en 72, suficiente. E incluso para páginas web. Las imágenes de, para subir a una página web, no puede ser muy pesado. ¿Por qué? Porque las páginas se demoran mucho en abrir, en cargar, ¿no? Entonces, por eso mismo es que para las páginas web se utiliza imágenes en 72 píxeles, suficiente. Entonces, ¿por qué se habla de píxeles? ¿No? Cuando hablamos de píxeles, hablamos de la unidad mínima de información de color de una imagen. Sí, ahora les voy a explicar ello. Entonces, ahora una vez que ya he creado, miren, ya he configurado, mejor dicho, mi documento. Ya vamos a colocar un nombre también aquí. Vamos a poner la introducción. Vamos y damos OK. Y ahora ya creamos nuestro nuevo documento. Ustedes van a ver que en la parte superior, como ya les había mencionado, tenemos nuestro menú, menú principal. Nuestro menú principal nos da opción a, desde archivo, gestionar el documento. Tal es como guardar, como importar. ¿Importar para qué? Importar para poder colocar alguna imagen externa. Sí, alguna imagen que querramos vectorizar o alguna imagen que vayamos a complementar en nuestro diseño con nuestros vectores. Pero también van a haber algunas opciones, ¿no? Como por ejemplo, importar. Para no tener que acceder hasta archivo, importar. Tengo la opción de simplemente trabajar con Control-I. O en todo caso, vamos a verificar también dentro de esta pequeña barra de aquí, ¿no? Que es herramientas. Vamos a verificar acá una opción que nos dice Control-I, importar. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo les recomiendo a ustedes, cuando ya ingresen a Corel, pasen el cursor sobre cada opción. Y ahí les va a salir para qué sirve. Pasen el cursor por cada opción y sale el nombre y además la definición. Por ejemplo, abrir. Nos dice para abrir un nuevo documento. O abrir un documento existente. Abrir desde la nube. O guardar en la nube. Pegar. Sí, o sea que acá vamos a ir verificando para qué sirve cada opción. Seamos curiosos y pues investiguemos siempre para qué sirve cada una de las opciones. ¿Por qué? Porque van a verificar que mucho de lo que ya vemos aquí es lo que encontramos dentro de archivo, de edición, ¿no? Entonces, por ejemplo, edición, pegar, Control-V. Y vieron que acá cuando pasé me hice pegar, Control-V. Sí, entonces, para no tener que acceder justamente a las actualizaciones de todos los programas, consiste en ello. En darnos todo más fácil para poder trabajar y en un solo clic poder acceder. Entonces, esas son una de las opciones y otra de las opciones es, ¿no? Cada vez que trabajemos, vamos verificando los atajos que tenemos a la derecha. Nuevo documento, Control-N. Abrir, Control-O. Y así vamos a ir familiarizándonos poco a poco. Entonces, acá tenemos, repito, tenemos una caja. Esto viene a ser caja de herramientas, ¿sí? De la izquierda, todas estas herramientas vienen a ser caja de herramientas, ¿sí? Caja. La parte superior es nuestro menú principal, desde donde nosotros accedemos a los archivos, a la edición. Edición, ¿qué es edición? Todo lo que es copiar, pegar, ¿no? Este, volver atrás, que quiere decir deshacer, Control-Z. O rehacer, Control-Shift-Z. Todo esto lo vamos a ver desde edición. Podemos clonar, podemos seleccionar, reemplazar. Desde ver, vamos a encontrar las opciones de la vista de nuestra página, ¿sí? Nuestra página, nuestro escritorio. Por ejemplo, acá vamos a poder verificar, ¿no? Si queremos tener una vista en cuadrícula, sí, lo podemos hacer desde menú ver. Y desde aquí accedemos, ¿no? O también, aquí van a ver ustedes un ojito que me da la indicación de ver. Y cómo es lo que yo quiero ver mi documento. Si quiero ver como cuadrícula, entonces activo, ¿no? Paso a la siguiente opción, me dice Mostrar Reglas. Pero pues ya está activado. ¿Por qué? Porque yo veo en la parte superior como una regla enumerada, ¿no? Si se dan cuenta hay una enumeración. Y a la izquierda también veo una regla, ¿sí? La regla se va a visualizar a la izquierda y a la parte superior. No en la parte inferior ni a la derecha. Solo se ve desde la parte superior e izquierda. ¿Sí? Entonces, si yo deseo trabajar, ¿no? Mostrar líneas guías también. Pero claro que ahora todavía no he trabajado ninguna línea guía. Por eso no se ve, ¿no? Entonces, si yo hago un clic aquí en mi regla y arrastro, van a ver que, ¿no? Se está, es como que estoy sacando una guía, ¿sí? Suelto por aquí y ya tengo una guía. Entonces, activo esta tercera opción para mostrar esa línea guía y ahí está mi línea guía. ¿Ven? Entonces, estas tres opciones son las más resumidas de todo lo que podemos encontrar dentro del menú ver. ¿Sí? Estas opciones, que es línea de dibujo, normal, esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Porque eso no se ve mientras no tengamos elementos trabajados. ¿Sí? Entonces, no se compliquen tanto la parte principal de cómo visualizar nuestra página, ¿sí? Cómo queremos trabajar. Porque es importante que trabajemos con cuadrículas, con guías, con reglas, ¿sí? A muchos quizás de inicio les parece un poco complicado. Pero en realidad, poco a poco se van a familiarizar y es lo fundamental. Porque sin guías no podemos trabajar. Nuestro diseño saldría desordenado, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar con las guías. También, bueno, podemos activar la opción del área, ¿no? Que sería sangrado, si vamos a trabajar acá. Miren, yo activo sangrado y me muestra. ¿Sí? Voy a activar desde el mouse. ¿Ya? Desde el mouse ustedes pueden, con la ruedita, con el scroll, pueden acercarse, ¿no? Haciendo, avanzando la, girando la ruedita hacia adelante. O hacia atrás para alejarse, ¿sí? Entonces, van a verificar que se ha añadido, pues, como una guía, ¿no? Al contorno de mi página. Lo que me indica que ese área viene a ser el sangrado. ¿Sí? Entonces, eso, una vez finalizado mi diseño, yo puedo salirme hasta ahí, no hay problema. ¿Por qué? Al momento de imprimir, eso se refila, eso vuela. Y me quedo solo con lo que está dentro de mi página. Entonces, siempre es bueno que cuando trabajemos un diseño, pues, el fondo, hablando de los elementos de fondo, ¿no? Puedan salir hasta afuera, ¿no? Pero el texto, logotipo, información, siempre mantener dentro de un margen. Para eso, justamente, les menciono que se trabaja con guías. Entonces, miren, ahora me coloco, me sitúo en la regla de la izquierda. Y voy a sacar dos reglas, dos guías, ¿verdad? ¿Sí? Nuevamente de arriba, también saco otra guía. Y ya está. Entonces, miren, digamos que ya tengo ahí mis guías. Entonces, ya no necesito la cuadrícula, ahora lo oculto. Pero ya ahora tengo mis guías. Entonces, ya puedo trabajar más, ¿no? Más tranquila porque ya está todo organizado en mi página. Ahora, si yo verifico, miren, estamos yendo por partes, ¿no? Ya vimos nuestro menú, desde donde nosotros activamos las formas de ver, ¿sí? Ver nuestra página. Desde diseño, tenemos las opciones de insertar página, duplicar página. Pero también estas opciones lo vemos desde aquí, ¿sí? En la parte inferior, vamos a ver una... Tenemos distintas barras, ¿sí? Acá sí hay que poder determinar o definir bien. Por ejemplo, tenemos acá las páginas. Y esto viene a ser la barra que nos determina en qué página estamos trabajando. Luego tenemos la barra que nos va a permitir determinar la paleta de colores, ¿sí? Según vayamos trabajando los elementos de las paletas de color que usemos, se va a ir añadiendo aquí. Entonces, esto viene a ser nuestra barra de paleta de color. Y por último, tenemos nuestra barra de estado, ¿no? La barra de estado. Aquí también tenemos una barra que nos va a permitir navegar, ¿sí? Esta barra me permite navegar. Yo desde aquí puedo avanzar, ¿no? De forma horizontal o vertical. Pero también tengo aquí un zoom como una lupita, ¿no? Con la que me va a permitir ubicarme dentro de mi página, ¿sí? Puede ser que yo me pierdo por ahí en algún momento. Entonces, desde aquí me ubico nuevamente y me centro en mi página. ¿Sí? Entonces, esto es bueno identificar. Quiere decir que desde esta parte yo puedo verificar en qué página estoy trabajando. ¿Se acuerdan que he creado cuatro páginas? Entonces, tengo la página uno, página dos, página tres y página cuatro. Pero, como ustedes están viendo, ¿sí? Yo estoy, he trabajado las guías al inicio, pero ha afectado a mis cuatro páginas. ¿Ven? No solamente ha afectado a la página uno, sino que esas guías ya se han quedado ahí para todas las páginas. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque las guías se han trabajado dentro, ¿sí? Miren, ahora vamos a nuestras ventanas acoplables a la derecha. ¿Sí? Aquí van a verificar que tenemos página uno, página dos, página tres y página cuatro. Pero adicional a ello tenemos una página maestra, ¿sí? Yo lo que hice es comprimir para que no se vea todo tan expandido, ¿sí? Pero ahora voy a expandir solo la página maestra. Miren, la página maestra lo que hará es trabajar todo lo que vienen a ser las guías, ¿sí? Todas las guías. Entonces, desde aquí tenemos, miren, las guías que hemos colocado, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Ahí tenemos nuestras guías. Además, desde acá, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos apagar, o mejor dicho, ocultar una de las guías, ¿no? Por ejemplo, si oculto esta guía, apago el ojito y se va a ocultar. O sea, la última guía. Me sitúo en esta otra guía y lo ocultamos y se va a ocultar. O sea, no lo he borrado, ¿ya? No he borrado, solamente he ocultado. Quiero que se vuelva a ser visible. Activamos los ojitos y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo, o sea, siguiendo la lógica, si ustedes han visto, he creado yo las guías, y se ha creado automáticamente en la página maestra. ¿Qué pasaría si yo creo algún elemento? Por ejemplo, voy a un rectángulo y hago un clic, arrastro y dibujo, ¿ya? Este rectángulo vamos a pintar de un color cian, ¿sí? Hago un clic, hago un clic sobre el color, miren, selecciono la forma. Acá en la parte inferior ustedes van a ver el color que se está utilizando. Bueno, vamos a ver acá, y tenemos las opciones de visualizar en el modo normal, ¿no? Esto viene desde el modo normal. Ya, vamos a seleccionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo esta forma lo coloco aquí, ya, miren, en la página maestra, y ahora voy a la página 1, página 2, página 3, página 4. Se ha repetido. Bueno, quiere decir que si yo coloco algún elemento en la página maestra, se va a repetir en todas las demás páginas, ¿sí? Vamos a eliminar con la tecla suprimir, y ya está. Entonces, si yo oculto toda la página maestra, ¿no? Toda la página maestra aquí, se va a ocultar todas esas guías. Sí, esta forma en cómo yo he colocado las guías, pues, ha sido mediante mi cuadrícula. Cuadrícula, ¿se acuerdan? He activado la vista de cuadrícula, y desde aquí he colocado mis guías para poder trabajar de esa forma. Y ya luego la desactivé, entonces ya tengo ahí mis guías dentro de mi área de trabajo. Bueno, luego tenemos las otras opciones que son de objeto. Objeto vamos a trabajar más que nada cuando ya empecemos a insertar imágenes, porque nos dan opciones como para insertar dentro de formas, trabajar con símbolos, y todo ello. Efectos. Algunos efectos que veremos en la tercera sesión, ¿no? Que nos van a permitir visualizar las gráficas como un poco más interesantes. Mapa de bits, ¿ya? Mapa de bits, esto es cuando hablamos de imágenes. Texto, vamos a trabajar mucho con texto. Tabla, bueno, tabla no trabajaremos, pero sí se puede trabajar con tablas desde Excel incluso, ¿no? Para poder dar estilo. Y vamos a ventana, ¿no? Herramientas, herramientas más que nada, desde herramientas vamos a poder acceder básicamente a esta ruedita. No, herramientas se resume en esta ruedita, ¿sí? Porque desde aquí personalizamos, ¿sí? Aquí viene una parte importante. Vamos a personalización, ¿sí? Elijan ustedes cómo se sientan más cómodos trabajar. Por ejemplo, yo prefiero trabajar en modo oscuro, ¿sí? Por la vista. En luz no puedo trabajar muy bien, entonces yo prefiero trabajar en modo oscuro. También pueden cambiar el borde de la ventana. Pueden cambiar el borde de la ventana, ¿sí? Pueden cambiar el borde de la ventana. Miren, voy cambiando aquí el color y voy personalizando. ¿Sí? Entonces pueden hacer esos ajustes, pero bueno, son opcionales, ¿no? También el escritorio, que viene a ser todo este fondo, ¿no? Ahora mismo es un gris, ¿sí? Entonces lo dejo ahí. Ya está. Entonces, recuerden, ahí ustedes pueden personalizar. Barra de comandos. En barra de comandos es todo lo que nosotros estamos visualizando ahora mismo dentro de la interfaz. ¿Por qué? Porque a veces me dicen, profesor, a mí no me parece lo mismo. Entonces ingresen y verifiquen aquí en personalización, barra de comandos, ¿sí? Porque la barra de menús, barra de estado, barra de propiedades, caja de herramientas, y estándar es lo principal que siempre debe estar activado para poder trabajar. Siempre. Ya si yo quiero activar más opciones, entonces desde aquí activamos, por ejemplo, barra de menú contextual, ¿no? Que es una opción de la versión actual, lo activamos. Si quiero activar la opción de diseño, también. Y se me va a añadir este pequeño, esta pequeña barra. Si no, lo desactivan y se quedan solamente con lo necesario. Además está el tamaño, ¿no? El tamaño de cada barra, pequeño, mediano o grande. Déjenlo en pequeño porque si lo hacen más grande va a abarcar mucho espacio y lo que uno más bien necesita es tener más espacio en el escritorio para trabajar. ¿Sí? Entonces, ahora mismo, miren, si yo desactivo barra de menús, ya ha desaparecido lo de abajo. ¿No? Si vuelvo a activar, perdón, lo de la parte de arriba, ¿no? Por eso es que se ha comprimido. ¿Sí? Barra de menús, repito, es el menú principal. Pero si yo lo desactivo, ya no voy a poder trabajar. Entonces debe estar activado. Barra de estado, en este caso, sí es la parte inferior, ¿no? Que nos da la información del documento. Entonces tiene que estar activado. ¿Sí? Además, aquí también nos va a dar algunas indicaciones para poder ir trabajando. También la barra de propiedades, ¿sí? Que ya les he mencionado aquí. La parte superior se ha ocultado. Activamos. Y ahí tenemos la barra de propiedades. Esta barra de propiedades es fundamental para poder trabajar. Desde aquí vamos a acceder a muchas opciones. Ya que, como verán, incluso desde aquí, una vez creado mi documento, puedo cambiar nuevamente a horizontal o vertical mi documento. ¿Sí? Caja de herramientas, pues, es la izquierda, ¿no? La izquierda, nuestra caja de herramientas, ¿sí? Luego tenemos el, bueno, la barra estándar, que nos permite también visualizar, ¿no? Algunas opciones entre el menú y entre la barra de propiedades, ¿sí? Ahí verificamos una barra estándar, ¿no? Que nos da algunos accesos como al que hemos llegado ahora mismo. ¿Sí? Esta barra estándar me va a permitir acceder como a la opción de configuración. Sí, eso es lo necesario. Luego, pues, una vez, ¿no? Ya verificado, ¿no? Los comandos es todo lo que tenemos aquí para poder trabajar. Paleta de colores, por defecto. Y ya damos OK. Entonces, ya una vez que lo han configurado, ya están dentro de su área de trabajo, ¿no? Ya familiarizándose más para poder trabajar. Bueno, entonces, repito, barra de menú principal, ¿sí? Estado, barra de estado, perdón, barra estándar, ¿sí? Barra estándar, barra de estado es la parte inferior que nos da información de la página. Y vamos ahora a esta opción que nos dice espacios de trabajo, ¿sí? Yo hago un clic y en la parte de, bueno, esto es lo que les había mostrado al inicio, ¿no? Tenemos las opciones para poder trabajar, ¿no? Si yo quiero, estoy ahora en la opción predeterminada, por eso es que tengo ahora mismo estas ventanas acoplables, ¿no? Si yo cambio, pues, va a cambiar todo, todas mis ventanas acoplables, van a cambiar las herramientas, todo. Si quiero hacer, ¿no? De repente, diseño de página, ¿no? Entonces, vamos a, se va a modificar todo, ¿ya? Entonces, yo lo estoy dejando en predeterminado, ¿ok? Y además, ya, claro, no quiere decir que, por ejemplo, ahora mismo yo tengo activado, ¿no? Esquinas, bueno, esquinas no vamos a utilizar, lo voy a cerrar. Propiedades, sí, ¿ya? Propiedades es muy importante. Forma, ¿no? Medios artísticos, ¿ya? Estos, repito, estas ventanas acoplables, ustedes, ustedes igual lo van a encontrar desde aquí, ¿no? Vamos a, miren, vamos a verificar esta ruedita, ¿no? Y nos permite verificar, o mejor dicho, definir los espacios de trabajo. Vamos a ventana, espacios de trabajo, y tenemos las mismas opciones, ¿eh? Tenemos mismas opciones, bueno, con un poco más de detalle, ¿no? Pero tenemos la opción de ventanas acoplables por separado, ¿ven? Entonces, desde acá, ustedes pueden elegir todas las ventanas que van a necesitar, y las van colocando aquí, ¿ya? Por ejemplo, al menos, lo que es medios artísticos, no vamos a utilizar. Entonces, esto de aquí, al menos medios artísticos, no lo vamos a utilizar. Entonces, lo arrastro, hago un clic sostenido, arrastro, y lo cerramos, ¿sí? Con estilos de color, bueno, tampoco vamos a utilizar todavía, así es que lo cierro. Entonces, miren, tampoco unir curvas, lo cerramos. Entonces, me quedo con propiedades, forma, páginas, y objeto. Pero todo esto, ¿desde dónde? Pues, porque en este caso, ventana, repito, espacio de trabajo, yo elegí predeterminado, ¿no? Pero en este caso, con ventanas acoplables, miren, desde aquí yo tengo la opción de poder seguir añadiendo más ventanas, ¿sí? Entonces, puedo cerrar algunas, y puedo añadir otras ventanas, ¿sí? Entonces, acá pueden elegir con las que van a trabajar. Pero el día de hoy, vamos a enfocarnos, básicamente, en propiedades, objetos, y páginas. Entonces, ya saben dónde encontrar. ¿Por qué? A veces me dicen, profesora, yo no encuentro objetos. Entonces, vamos a ventana, ventanas acoplables, y activamos objetos. Porque si yo desactivo, desaparece. Entonces, ahora sí, vamos a activar, y ahora sí, ya está. Entonces, ¿para qué objetos? ¿No? ¿Para qué? O sea, una vez que ya hemos reconocido la caja de herramientas, menú principal, la barra estándar, barra de propiedades, ¿sí? Y en este caso, las pestañas que nos dan la información del documento, ¿sí? Esta pantalla es de inicio, ya no quiere decir que he cerrado mi documento, solo que he ido a la ventana de inicio. Yo puedo hacer clic nuevamente en la pestaña de mi documento, y he regresado a mi documento. Vamos a guardar, ¿sí? Guardar cómo. ¿Por qué? Porque todavía no he guardado hasta ahora. Entonces, guardamos aquí. Y listo, ya está guardado. Sí, ya está guardado mi documento. Tiene el nombre, tiene la extensión CDR, que es el formato del archivo nativo de CorelDRAW. Entonces, ahora sí, de acá en adelante, ¿qué es lo que yo puedo hacer para seguir guardando? Solamente control S. Ya no shift control S, sino solo control S. ¿Listo? Entonces, estas guías que yo he colocado, ¿no? Recuerden que lo hice solamente activando la vista de cuadrícula, y pues he sacado de cada regla, ¿no? Tanto superior como izquierda, he sacado mis guías, ¿sí? Pero estas guías son algo que, bueno, yo le he colocado, por así decir, calculando, ¿no? Con mi cuadrícula. Si yo quisiera enfocarme quizás en una cuadrícula, o mejor dicho, unos márgenes más exactos, incluso podría valerme de algunas plantillas, ¿no? Que tenemos acá predeterminado, o hacerlo de otra forma más exacta. Entonces, bueno, voy a seleccionar y vamos a utilizar la tecla de suprimir, o también ustedes van a verificar que aquí, ya miren, yo selecciono esta guía, y en la parte inferior vamos a ver un tachito, y lo elimino. ¿Sí? Así que es lo mismo. Selecciono y eliminamos. Ya está. Entonces, ahora van a ver que la página maestra, ya enfóquense aquí, en la página maestra, mira, ha quedado vacío. ¿Sí? Ha quedado vacío. ¿Eh? Lo único que me indica es, ¿no? La cuadrícula de documentos, si quiero hacerlo visible u ocultar. Desde aquí también puedo activar la cuadrícula, ¿sí? Porque es algo que viene por defecto para todo documento. Entonces, podemos dar un doble clic, ¿ya? Vamos a dar un doble clic aquí al borde de la página, aquí al borde, y vamos a ver que se abre una nueva ventana, ¿sí? Esta nueva ventana de propiedades. ¿Qué me indica esta ventana? Me indica el tamaño de mi documento, ¿no? El formato, ¿no? Todo ello. Pero vamos de frente a reglas. A reglas, a guías, perdón, a guías. Desde guías vamos a verificar, ¿no? Nos dice mostrar líneas guía, encajar en líneas guía. Esto lo vamos a activar. ¿Por qué? Porque todos los elementos que vayamos a trabajar, lo ideal es que se puedan encajar en las líneas guía. El color. Pueden ustedes definir, ¿no? Color, si quieren cambiar el color de las líneas guía, o lo dejan tal cual. Vamos aquí y vemos la opción de horizontal, vertical, ¿no? Porque recuerden que tanto la guía, las guías, ¿no? Que salen de las reglas vienen desde un eje. Y tenemos el eje horizontal, que es Y, y el eje vertical, que sería X. ¿Ya? Eso no lo movemos. Vamos a guías. Aquí verificamos la unidad. Y en preestablecidos encontramos algunos detalles interesantes, ¿no? Como por ejemplo, acá me dice márgenes de un centímetro. Si yo hago un clic y previsualizo, entonces voy a verificar en mi documento cómo va quedando, ¿no? Que ahora ya tengo mi documento con un centímetro de margen por lado. Entonces, ¿para qué son los márgenes? Entonces, recuerden que los márgenes me van a permitir que mi diseño respire, ¿no? Que respete un área que no debe ser invadido por texto, logotipo y otros detalles. Un fondo, sí, el fondo puede ir hasta el borde. No hay problema. Luego tenemos otra opción, que es área de sangrado, ¿no? Área de sangrado, pero eso ya está activado. Bordes de página, área imprimible, cuadrícula básica, ¿no? Si queremos añadir. Pero si yo quiero utilizar, ¿no? Por ejemplo, unos preestablecidos. Miren, acá esto es ajustes preestablecidos de core, ¿no? Entonces, acá por eso tengo estas opciones. Por ejemplo, periódico de tres columnas. Previsualizamos y eso sería, ¿no? Vamos a desactivar y ponemos bordes de página. Previsualizamos. Esto es lo que tendríamos, ¿eh? Pero si yo no quiero utilizar ninguno de ellos. Yo no quiero un centímetro de margen. Yo quiero dos centímetros. Entonces, ¿cómo haría? Vamos aquí y elegimos la opción de preestablecidos, definidos por el usuario. Ya está. Una vez que yo activo esa opción, yo mismo puedo personalizar mis márgenes. Activo márgenes y elijo, ¿no? Superior, ¿no? El superior, yo quiero que tenga dos centímetros. O sea, sería 20 milímetros. Entonces, quiero que se refleje para todo, para la parte inferior también. Y además, acá en la izquierda, también 20 milímetros para que se refleje a la derecha. Ya está. Vamos a previsualizar. Y ahí tengo mi documento con mis márgenes personalizados. De dos por dos, ¿no? O sea, dos milímetros o 20 milímetros, ¿verdad? Por lado. Ya. Entonces, desde acá ustedes hacen de forma personalizada. Además, si yo quiero que mi documento, mi página tenga dos columnas. Entonces, desde acá, activo columnas y empiezo a generar, ¿no? Dos columnas. Entonces, previsualizo. Si quiero tener una distancia entre las dos columnas, entonces aquí modificamos, ¿no? Quizás cinco milímetros de separación. Ya está. Ven cómo voy trabajando de una forma más exacta. Exacta, pero a la vez personalizada. ¿Sí? No basándome en las plantillas, en los ajustes preestablecidos. Porque no siempre va a haber lo que uno busca, ¿no? Entonces, ya de esta forma vamos nosotros generando algo más personalizado. Una vez que ya está, digamos, hasta ahí quedó bien, damos OK y listo. Esto, recuerden dónde se ha generado. Miren, ahí nuevamente les muestro dentro de Página Maestra. Sí, no está en la Página 1, no está en la Página 2, ¿no? Ni en las 3 ni en la 4. Sino dentro de Página Maestra. Entonces, repito, todo esto ustedes lo van a buscar, lo van a generar, perdón, todo lo que es guías, ¿no? Para poder configurar previamente su documento y empezar a diseñar. Empezamos a diseñar una vez ya trabajado todas nuestras guías, ya teniendo toda nuestra base, ya podemos empezar a diseñar. Entonces, estas guías, lo interesante es que no solamente trabaja de forma vertical y horizontal, ¿no? Yo puedo generar una nueva guía, ya miren, estas guías vamos a bloquear, ¿sí? Aquí nos dice, hay un ojito que nos permite ocultar, ¿no? O hacerlo visible, pero luego a la derecha tenemos un candadito que nos permite bloquear todas las guías, ¿sí? Entonces, visualizamos acá la parte principal que dice guías, todas las guías. Entonces, lo bloqueo, todas las guías. Entonces, ahora sí, ya no los voy a mover para nada. ¿Y por qué esto es importante? Porque debe estar bloqueado, porque si no, yo puedo estar trabajando de casualidad, toco y lo muevo con todo mi elemento, ¿no? Entonces, esto debe estar bloqueado. También, digamos que ustedes quieren hacer una etiqueta, una caja, ¿no? En Corel, y suponiendo que quieren utilizar estas guías que se impriman. ¿Por qué? Porque quieren que les sirva, ¿no? Para la guía de doblez, de corte, ¿no? Entonces, si quieren que sea imprimible estas guías, se puede hacer posible. ¿Cómo? Acá, en la opción de guías, a la derecha, vamos a encontrar, luego del candadito, otra opción, ¿sí? Que ahora mismo está deshabilitado, está como marcado, está tachado. Si yo activo, ¿sí? Ahora me dice que, ¿no? Desactivar la impresión y la exportación. Quiere decir que cuando yo desactivo, estas guías se van a exportar, ¿sí? Si yo exporto mi diseño, ya, sea PDF o JPG, va a salir estas guías tal cual, ¿sí? Pero yo no quiero que salga eso. Solamente quiero que sea mi guía para diseñar, pero no quiero que salga la impresión. Entonces, lo desactivamos. Ya está. ¿Sí? Entonces, tienen esa alternativa de trabajar. Bien. Entonces, mire, ya todas estas guías están bloqueadas. Ya no se van a mover. Pero yo puedo seguir generando más guías, ¿no? Por ejemplo, voy a mi regla superior y arrastro y tengo una nueva guía. ¿Ve? Entonces, acá suelto y se ha generado mi nueva guía. Ahí está mi nueva guía. Y esta guía, ¿sí? Miren, si yo hago un... O sea, coloco... Lo he colocado aquí, ¿no? Bueno, vamos a desbloquear. Esta guía, yo puedo... O sea, hago otro clic más y van a ver que ahora aparece una flechita en curva a los extremos. Quiere decir que esta flechita me permite girar la guía. Yo puedo girar, miren, de esta forma. Voy girando. Y si se dan cuenta, en la parte superior de propiedades hay como una flechita redonda que me indica el ángulo de rotación. Entonces, si yo quiero rotar con exactitud esta guía, entonces vamos aquí a la parte de propiedades, ¿sí? Y el ángulo de rotación, digamos, vamos a poner 45 grados. Enter. Y ya está. Ya tengo mi guía rotada en 45 grados. O sea, que lo interesante es que esta guía no se queda ahí vertical o horizontal, sino que también puedo rotar. ¿Por qué? Porque esto me va a servir al momento de trabajar. Por ejemplo, puedo trabajar con texto, ¿no? Vamos a escribir acá un texto. Y este texto lo vamos a crecer. Ya lo crezco, lo crezco. Hago otro clic y verán que se activa también la opción de rotar. Entonces, yo puedo rotar. Vamos a ir rotando y lo vamos a colocar sobre la guía. Entonces, ya de por sí esto se adapta a esa guía. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo elegí la opción de alinear, ¿no? Alinear con guía. Entonces, todos mis elementos que yo trabaje se van a alinear, se van a adaptar de manera más rápida a las guías. ¿Sí? Entonces, con esto ya tengo la precisión, ¿no? De la rotación de los elementos. Igual, acá ustedes lo pueden corroborar, ¿no? Coloquen 45 y ya está. Entonces, esto les va a servir. Ya les va a servir. Trabajen bastante con las guías, ¿sí? Y para que puedan, pues, ¿no? Trabajar de mejor manera. Ahora, como les decía, desde la vista o menú ver, tenemos la opción, ¿no? De, por ejemplo, visualizar líneas de dibujo. O sea, solamente veremos las líneas, ¿sí? ¿Sí? Solo veremos líneas. Mejorada nos permite ver el elemento tal cual, ¿sí? Mejorado. Normal es la vista tal cual. Mejorado y en píxeles. ¿No? En píxeles también nos va a permitir visualizar. O sea, que si me acerco, voy a ver los bordes, miren, como unos cuadraditos. ¿Por qué se ve así? ¿Por qué solamente he activado esta vista? No quiere decir que así va a salir mi diseño. Es una vista, ¿sí? Si yo elijo la vista normal, esta es la vista real de los elementos vectoriales dentro de CorelDRAW. ¿Sí? Entonces, voy a abrir un documento para explicarles justamente ese punto. Miren, hablando de Corel. Estamos en Corel, entonces estamos hablando de imágenes vectoriales. ¿Sí? Estamos hablando de imágenes vectoriales. Podemos dibujar con pluma, con Bezier. Tenemos distintas herramientas para dibujar. Incluso las formas predeterminadas, ¿sí? Que vienen por defecto. Pero cuando hablamos de... Quiere decir que estos puntos, ¿no? O sea, miren, selecciono pluma y empiezo a dibujar. Estoy creando los nodos. Esto se denomina nodos. Tengo aquí, cierro el nodo y ya tengo una forma. ¿Sí? Entonces, esta forma vectorial es editable. La calidad siempre va a ser superior. Ya, no hay problema. Lo pintamos, lo rellenamos, nos acercamos y visualizamos que no hay un límite. Miren, mientras yo me sigo acercando y la calidad infinitamente es alta. ¿Sí? Pero ya cuando hablamos de una imagen en píxeles, estamos hablando de esto de la derecha. O sea que, si yo me acerco, ya voy a ver unos cuadraditos. Entonces, para tener más claro, miren, voy a colocar una imagen. Voy a ir a importar y voy a elegir una imagen cualquiera, ¿ya? Que vamos a usar más adelante. Ya está. Me voy a acercar y conforme me voy acercando, pierde la calidad. Vamos a activar la vista en píxeles. Y ahora sí, miren, se visualiza la calidad de esta imagen en píxeles, ¿no? Según me acerco veo unos cuadraditos. Entonces, ¿qué quiere decir o qué es un píxel? Un píxel es la mínima información. Es decir, un cuadradito. Un cuadradito, ¿ya? Viene a ser un píxel. Entonces, si yo me voy alejando, imagínense cuántos miles y miles de millones de píxeles hay para que conformen esta imagen. ¿Ve? Entonces, eso es píxel. Pero no estamos hablando de píxeles al estar dentro de Corel. Estamos hablando de un formato vectorial. Entonces, esto tiene otra vista. Vamos a la vista normal. Entonces, todos los vectores trabajados dentro de Corel no se van a píxelar para nada. ¿Sí? Para nada. Mientras sea el archivo nativo de Corel, CDR. Mientras sea un EPS. Mientras sea un PDF. No se va a píxelar. Entonces, esa es la diferencia al momento de trabajar con vectores. Entonces, eso diferenciamos desde un inicio para que ustedes lo tengan claro. Vector no tiene límites para poder píxelar, pero una imagen rasterizada, un raster, que ya es un mapa de bits, sí. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de cantidad de colores por pulgadas. Por eso se denomina píxel por pulgada. Y cuando hablamos de 300 píxeles por pulgada, estamos hablando de la mayor resolución. 72 píxeles por pulgada es la mini. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de trabajo dentro de Corel. Por eso es que vamos acá nuevamente. Miren ahí. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir el documento. Y que estamos trabajando. Y continuamos por aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, les había mencionado que, bueno, tenemos la página maestras. ¿No? Y por qué es importante el uso de las páginas maestras. ¿No? Ya estamos en la página maestra. Ahora, ya les he explicado cómo es esta parte de las guías, ¿sí? Y la parte de las guías, pues, ya las hemos bloqueado, ¿no? Las bloqueo. ¿Por qué? Ya les dije porque si no se puede mover. No puede ser que esté trabajando y de casualidad selecciono y lo muevo. Entonces, por eso bloqueamos esa capa de guías. Entonces, la página maestra lo dejamos y nos vamos ahora por páginas. Miren, me voy a ir a la página 1. Me voy a ir a la página 1. Y voy a dibujar una forma. Voy a dibujar una forma. Y vamos a pintar de un color, ¿sí? Este elemento, este elemento, ¿sí? ¿Cómo lo pintamos? Vamos a visualizar a la derecha, ¿sí? Donde tenemos las ventanas acoplables. Vamos a encontrar también la paleta de color, ¿sí? Esta paleta de color nos permite, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver acá un azul, un celeste, un verde, un amarillo. Si yo hago un clic sostenido, ¿sí? Hago un clic sostenido. Miren, hago sin necesidad de hacer un clic. Solamente paso el cursor y me sale el código, ¿no? Del color. En este caso es un 100 al 100%. Eso si es que yo quiero saber el código del color. Lo otro es hacer un clic sostenido, ¿no? Sobre el color. Para que me pueda mostrar una gama de colores dentro de ese tono, ¿sí? Entonces, yo puedo elegir cualquiera de estos colores a un clic. Y listo, ya le di color a mi elemento. ¿Sí? Si yo quiero dar color ahora al borde. O quiero quitar el borde porque no me gusta que tenga un borde. Pues entonces, vamos a la primera, ¿no? La primera opción de la paleta del color, que es ninguno. Pero ya no damos un clic sostenido. Izquierdo. Si no, que damos un clic derecho. ¿Sí? Y ahora ya lo he quitado. Porque, ¿qué pasa si yo? Miren, control Z, vuelvo atrás. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo ahora nuevamente doy un clic izquierdo? Lo que hago es quitar el relleno. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona Corel en este caso? ¿Sí? Vamos a diferenciar. Aunque hoy no vamos a ver mucho el tema de relleno y todo. ¿Sí? Repito. Hoy estamos viendo toda la interfaz, la forma de trabajo de Corel. Pero ya les voy dando algunos alcances. Entonces, si yo dibujo una forma, ¿cómo cambio de color? Pues simplemente haciendo un clic izquierdo, ¿no? Un clic izquierdo, cambio de color. Pero si ahora quiero pintar el borde, ¿sí? El borde. Entonces hago clic derecho. Clic derecho, pinta el color del borde. Repito. Clic derecho, borde, trazo. ¿Ya? Y clic izquierdo, relleno. ¿Sí? Entonces, si yo quiero quitar el trazo, entonces, por lógica, tendría que irme a la opción de ninguno. Pero clic derecho. Ya está. ¿Sí? Entonces, tenemos esa opción de trabajar. Entonces, miren, si yo coloco este elemento, este elemento vamos a dejarlo por aquí. ¿Ya? Y me voy ahora, estoy en la página 1. Ojo. Me voy a la página 2. Ya no está en la página 2. ¿No? Página 3, página 4, no está. Solo está en la página 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solo en la página 1. Entonces, dentro de la ventana de objetos, ustedes van a verificar que cada página, ¿ya? Cada página, dentro de cada página, se irá creando las capas de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto sí es, esto es importante que ustedes lo definan desde el inicio y se percaten cómo están trabajando sus elementos. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a la página 2, y ahora acá dibujo, bueno, utilizo texto, digamos. Me escribo un texto. Crecemos. Esto verán ustedes que ahora se ha creado en la página. ¿Por qué? Porque primero fui a la página 2 y recién lo trabajé. Entonces, se ha creado mi capa, ¿no? Mi capa de texto. ¿Sí? Entonces, página 1, página 2, página 3, todavía no tengo nada. Página 4, tampoco. ¿Sí? Además, ustedes van a encontrar acá una flechita que me va a indicar si quiero cambiar el nombre a la página, si quiero añadir una página entre estas dos, ¿no? Por ejemplo, dice, insertar página después o insertar página antes. E incluso puedo duplicar esa página o si deseo lo puedo eliminar. ¿Ya? Entonces, miren, voy a insertar una página después. Ya está. Inserté una página después de esta. Ahora esta de acá sería la página 2, ¿no? Que estaría en blanco porque he añadido recién. Luego viene recién la página 3. ¿Sí? Entonces, una de las formas de añadir más páginas para yo seguir trabajando es desde aquí, ¿no? Uno, si ustedes quieren añadir después de esta página, tienen que acceder, ¿no? Para poder elegir la opción. Pero lo otro es, ¿no? Simplemente acá veo un símbolo más. Si yo hago más, 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 clic, clic. Miren, se sigue añadiendo, pero al final. ¿Ven? Se sigue añadiendo al final, se añaden, se añaden las páginas. ¿No? Pero si yo no quiero que se añadan al final, entonces, pues, ¿no? Control Z, vuelvo. Control Z, Control Z. Si yo quiero añadir después de la página 2, digamos, entonces aquí abrimos la flechita, ¿no? Y aquí elegimos la opción. Insertar página después. Ya está. Entonces, añadí desde aquí. ¿Sí? Entonces, repito, las opciones de añadir páginas son distintas. Ya dentro del panel de objetos, ya repito, dentro del panel de objetos, ustedes, bueno, este panel se puede trasladar a donde ustedes deseen. Sí, lo pueden mover. Hacen un clic sostenido en la parte oscura, ¿no? Gris oscuro. Y pueden arrastrar. Pueden volver a su lugar también, ¿no? Aquí esperan que se vuelva gris y suelta. Y ya volvió a su lugar. ¿Sí? Entonces, desde acá ustedes van a verificar qué. ¿Qué es lo que verificamos desde objetos? Verificamos las páginas, las capas y los objetos que se están trabajando. ¿Sí? Por eso dice objetos. Porque acá vamos a visualizar todo lo que vamos a ir trabajando. ¿No? Entonces, tenemos la opción de ver páginas, capas y objetos. ¿Sí? Aquí tenemos, repito, la página 1. Luego, dentro de la página 1, tenemos la capa 1. ¿Sí? Quiere decir que si yo me sitúo en la página 1 y ya tengo una capa, ¿no? Y yo quiero seguir añadiendo más capas, según yo vaya añadiendo formas, por ejemplo, ahora dibujo un elipse con control para que me salga uniforme, ¿no? Proporcionalmente exacto. Miren, dibujo una forma. Verán que se ha añadido automáticamente. Yo no he tenido que crear una capa. ¿Sí? Se ha añadido, pero dentro de esta capa. Si yo quiero crear una capa aparte, miren, acá en la parte inferior, ustedes van a ver las opciones. Ya repito, estoy en la página 1, me voy hasta el final y acá me sale la opción de nueva capa o incluso nueva capa maestra. Pero, ¿para qué es la capa maestra? Ya les indiqué que la capa maestra será para repetir el mismo elemento en todas las páginas. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que quiero es una nueva capa. Añado una nueva capa y recién sobre esa capa trabajo el texto, ¿no? Y ya está. Verán que ahora dice capa 2 y dentro de esa capa recién está el texto. El texto lo vamos a colocar. El texto lo vamos a colocar por aquí. Pero, ojo, que está en otra capa. Sí, sigue dentro de la página 1, pero está en la capa 2. ¿Sí? La capa 1 sería solamente esta forma y esta forma. Ya, miren, cuando ustedes van a trabajar en Corel, ya, es muy probable que, por ejemplo, yo quiero seleccionar esta forma. Ya, ya, y, bueno, voy a quitar el relleno. Voy a quitar el relleno. Y, miren, si yo quiero seleccionar y hago un clic por el medio, no me permite. Salvo que seleccione desde el borde exactamente y ahí recién. Entonces, en la parte superior vamos a ver una opción que nos dice, ya, miren, estamos en la barra de propiedades. La última opción nos dice tratar todos los objetos como rellenos. ¿Qué quiere decir? Que va a identificar como si todo fuera relleno. O sea, que yo puedo hacer un clic en cualquier área del elemento, sea acá al vacío, y lo va a seleccionar. Entonces, activan, activan esta opción y hago un clic y, miren, ya lo selecciono. ¿Sí? Entonces, ya no hay problema, lo puedo seleccionar de manera más sencilla. Así tenga relleno o no tenga relleno el elemento. Ya, eso aplica para todo. Sea texto, sean formas, sean trazos, para todo. Ya, entonces, miren, estamos en la parte de las capas. Ya, no olviden. Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Ahora yo me voy a la página 2, pues en la página 2 no hay nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero pegar todos estos mismos elementos en la página 2? Ya, miren, quiero seleccionar, bueno, voy a añadir ahora, ya, vamos acá, estoy en la página 1, página maestra. Acá está página maestra. Y dentro de la página maestra vamos a añadir una nueva capa maestra. Ya, una nueva capa maestra. Entonces, capa maestra dentro de la página maestra. Ya, voy a pintar de color rojo este elemento. Y ahora nos vamos a ir a la página 2, 3, 4, 5 y 6. Y se ha repetido en todas las páginas. ¿Sí? Repito, miren, estoy en la página 1, página 2, página 3, página 4, página 5 y 6. Se ha repetido en todo. ¿Por qué? Porque yo he creado una nueva capa maestra dentro de la página maestra. ¿Sí? Entonces, la capa maestra sirve como, o sea, está dentro de la página maestra, ¿no? Por ende, quiere decir que lo que yo dibujé ahí va a repetirse en todas las páginas. ¿Ya? Esto me sirve, ¿no? Porque si de repente quiero trabajar, de repente, un soporte que sea igual para todas las páginas, entonces lo puedo hacer hasta por. ¿Sí? Entonces, vamos a la página 2. Y si yo quiero pegar, selecciono ambos elementos, texto y la forma, con Shift selecciono ambos elementos, ¿ya? Y vamos a copiar, ¿no? Vamos acá a copiar a edición. Desde edición vamos a verificar las opciones de copiar y pegar. ¿Sí? Porque hay distintas formas. Vamos a copiar. Y ahora nos vamos a la página 2. Y elegimos, ¿no? Desde edición, pegar. Y ya está. Se va a pegar en el mismo lugar. ¿Sí? Esta es la página 1. Vamos acá. Esta es la página 1. Y esta es la página 2. Y verán que se ha pegado en el mismo lugar. O sea, no tengo que elegir pegar especial o pegar en el mismo lugar, ni nada de ello. Sino que simplemente control V, lo pego y ya está. Vamos a la página 4, lo pegamos y listo. ¿Ve? Siempre se va a pegar en el mismo lugar. Página 1, 2, 3, 4. ¿No? Vamos a eliminar estas páginas, ¿sí? Eliminar. Me quedo siempre con mis 4 páginas nada más. Y ya está. ¿Ve? Entonces, esa es la forma de trabajar con las páginas maestras. A ver, activo el chat si hasta aquí hay alguna consulta. A ver, activo el chat. Activo el chat si hasta ahí hay alguna consulta. Ya, a ver. Es la versión 22. Ah, elementos. Ya, ok. Ahora explico esa parte. Perfil de color. Perfil de color. No lo entiendo muy bien. Se refieren al espacio de trabajo o al modo de dar color, de relleno, trazo, ¿no? Que es diferente. Para que el sangrado esté activo. A ver, ya veamos. Bueno, la parte de añadir elementos, ¿sí? Miren, voy a añadir otra capa maestra más. Ojo, no página, sino capa, ¿ya? Porque, miren, acá tenemos las 4 páginas, ¿sí? Recuerden. Ya las he comprimido para que no se vea todo tan confuso. Ya, eh, igual, ¿no? Si ustedes están trabajando en la página 1, sugiero que solamente visualicen el contenido de la página 1. No lo tengan todo, todo así expandido porque se van a, quizás, un poco aturdir. Ya, entonces, me voy solo a la página maestra y verán que tengo las capas, ¿no? O la capa donde tengo todo lo que son guías. Pero eso está bloqueado. Lo que hice es añadir luego, recién, otra capa maestra. Esa capa maestra aplica a todas las páginas, ¿no? Entonces, en la parte inferior, ustedes van a elegir. Primero elijo la página maestra. Entonces, recién elijo qué es lo que quiero añadir. Acá en la parte inferior me dice una nueva capa o una nueva capa maestra. O lógico que quiero capa maestra porque lo que quiero es que lo que voy a añadir ahora se repita para todo. Entonces, elijo esta opción y ya se añadió la capa. Aquí ya está la capa. Y vamos a dibujar otra forma. Dibujamos otra forma. Con control me permite crear una forma proporcionalmente exacta. Sí, vamos a llenar, a rellenar de negro. Vamos a situar aquí abajo. Y ahora sí, nos vamos a las páginas 1, 2, 3 y 4. Vemos que se ha repetido en todo. ¿Por qué? Porque aquí puedo visualizar que tengo mi elipse dentro de esta capa maestra. Sí, además, ustedes acá pueden dar un doble clic y pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, lo borramos y pongo aquí el forma. Forma elipse. Ya está. Acá igual, doble clic, forma rectángulo. O vamos a poner acá forma roja. Ya está. Igual pueden cambiar a todas las capas los nombres. Sí, de esa forma pueden cambiar a todo. No hay problema. Ahora, para que esté el sangrado. Les había mencionado que, por ejemplo, lo que hice para acceder a esta vista. Hice acá doble clic. Y desde aquí ustedes vieron las formas de trabajar con las líneas guía. Desde aquí. Desde acá ustedes pueden activar la opción también de área de sangrado. Sí, activan y se va a visualizar el área de sangrado siempre. Va a quedar ahí activo. Sí, esa es la alternativa. Ya. Las guías. Las guías para poder trabajar con rotación. ¿No? En sí. No, es sencillo. Voy a ir nuevamente a la capa de guías. Sí, voy a desbloquear. Voy a trabajar para no mezclar. Voy a trabajar solo en esta misma capa de guías. Entonces hago un clic y arrastro mi guía. Pero yo no quiero que la guía esté así vertical. ¿No? Entonces quizás quiero rotar a 45, 60. Entonces vamos a seleccionar. Y en la parte de la barra de propiedades. Aquí. Van a verificar. Van a verificar el ángulo de rotación. Y también los ejes. ¿No? Entonces el ángulo de rotación. Aquí lo pueden modificar. Por ejemplo, voy a poner a 45. Presiono Enter. Y ya está. Ya roto. ¿No? Puedo cambiar a 60 grados. 180. ¿No? Vuelve a estar horizontal. 210. ¿Ven? O sea que desde ahí podemos hacer. Claro. Porque si yo lo hago desde aquí. Directamente. Hago esta rotación. Pero no tengo un ángulo exacto. Salvo. Salvo presione Control. Van a ver que. Como que se pausa. Cada cierto momento. ¿Por qué? Porque me está dando ángulos exactos. ¿Ven? Se pausa. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy girando. Presionado. La tecla Control. Y eso me permite. Obtener ángulos exactos. De 15 en 15. ¿Ven? Ahí se dan cuenta. En la parte de la barra de propiedades. La rotación sale con ángulos exactos. ¿No? De 15 en 15. Entonces luego ya lo pueden eliminar. Ventana de objetos. Ya. Si es que ustedes de casualidad cierran alguna de estas ventanas. Ya. Repito. Vamos al menú ventana. Y desde aquí ustedes van a ir a las ventanas acoplables. Y aquí eligen nuevamente. Eligen las ventanas. ¿Sí? Entonces puede ser también que ustedes estén trabajando. ¿No? Bueno. Por ejemplo. Elijo yo ventanas acoplables. O voy a elegir espacio de trabajo. Y yo estoy acá en predeterminado. ¿No? En predeterminado. Por eso es que tengo acá todas estas opciones. ¿Ven? ¿No? Tengo distintas opciones. ¿Ya? Pero bueno. Ahora mismo estoy trabajando con objetos. ¿No? Si por algún motivo se me desaparece. Ya saben. Nos vamos acá. Nuevamente ventana. Y al menos en este caso. ¿No? En mi caso está activo. ¿No? Nuevamente lo vuelvo a activar. ¿Ven? Aquí está. Objetos. ¿Ya? Entonces ustedes si hacen un clic por acá. Van a visualizar todo. Todas las ventanas que tienen activado ahora mismo. Ahí van a ir activando. Con la que desean trabajar. Por eso les decía. Si no necesitan. ¿No? De repente hay mucho. Entonces quieren quitar. Simplemente la arrastran. ¿No? Acá en la vista de página. Esto no. Esto es importante. Porque acá van a verificar sus páginas. ¿Ya? Entonces medios artísticos no vamos a ver. Entonces lo arrastro. Y lo cerramos. Nada más. ¿Ya? Estilos. Tampoco no vamos a ver todavía. Así que lo cerramos. ¿Ven? Entonces acá me quedo con objetos. Páginas. Y desde páginas. Lo que les había mencionado hace un momento. ¿No? Al inicio. Por ejemplo. Tengo la vista. De página única. Por eso es que si yo me voy a la página 1. Página 2. Página 3. Página 4. Por ejemplo. Acá voy a cambiar el color. Para diferenciar las páginas. Cambiamos el color del elemento. ¿Sí? Con un clic izquierdo. Repito. Para que cambie el color de relleno. ¿Ya? Página 1. 2. 3. Y 4. Ya está. Entonces acá ustedes visualizan las 4 páginas. ¿No? Pero ¿Qué pasa? Que algunos a veces quieren visualizar las 4 páginas a la vez. Entonces acá tenemos la otra opción que nos dice vista de varias páginas. Y ahí podemos visualizar las 4 páginas a la vez. ¿Sí? En esta vista. ¿Ya? Entonces luego tienen esta vista para visualizar cada página por separado. No tiene. A ver. Todo el trabajo. Miren. Todo lo que vamos a hacer. En realidad no tiene mucho que ver con la versión de ahora. ¿Sí? No tiene nada que ver. Trabajar con texto es para la versión más antigua. Por así decirlo. Desde la primera versión que salió Corel. ¿Ya? Entonces yo estoy. Veo. No he empezado trabajando con Corel desde el 2007. Y sigo viendo las herramientas similares. Así es que seleccionan la herramienta. Hacen un clic. Y ya está. Empiezan a colocar texto. Nada más. Escriben el texto. Modificar el tamaño. Crecemos de esta forma. ¿No? Se modifica el tamaño de forma proporcional de por sí. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces ahora les explico esta parte nuevamente. ¿Sí? Miren. Ya que estamos trabajando con esta parte de las guías. ¿Ya? La parte de las guías. ¿No? Esta parte. Les he indicado de que desde la barra de herramientas. De la caja de herramientas. Ustedes van a acceder. Por ejemplo. Las herramientas para poder navegar. ¿Sí? Herramientas para poder navegar. Por ejemplo. Vamos desde selección. La herramienta selección nos permite seleccionar los elementos directamente. ¿Sí? Puedo seleccionar el texto. La forma. ¿No? Ya les indiqué también que pueden activar esta opción desde la barra de propiedades. ¿Sí? Para que se pueda seleccionar el elemento de manera más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo puede ser que dibuje una forma y no tiene relleno. ¿Ya? No tiene relleno. ¿No? Si esta opción está desactivada. Miren. No me permite seleccionar. Salvo. Específicamente me sitúe al borde que tiene relleno. Ahí recién. ¿No? Pero para evitar ello. ¿No? Quizás yo quiero seleccionar este elemento. Entonces vamos a activar esta opción. Que nos va a permitir tratar al elemento como si tuviera relleno. Quiere decir que si yo hago un clic en cualquier área. Lo selecciono. ¿Sí? Entonces sugiero que tengan activada esa opción. Luego tenemos la otra opción que nos permite seleccionar a mano alzada. Selección mano alzada. O sea. Puedo hacer un clic. Arrastro y dibujo la forma que quiero seleccionar. Y ya está. ¿Sí? Eso es a mano alzada. ¿No? Eso si es que dibujo otra forma quizás. ¿No? En específico que quiero seleccionar. ¿Ya? Luego tenemos la opción de transformación libre. ¿No? Selecciono este elemento, por ejemplo, y lo empiezo a transformar. ¿No? De forma libre. Por ejemplo. Elijo pluma y dibujo. ¿Ya? Miren. No estoy ahondando hoy en herramientas. ¿Sí? No se preocupen por pintar o dar color u otras cosas. Porque no estoy, no estamos viendo las herramientas hoy. Solo las herramientas de navegación. Que son, implica selección, implica zoom, implica mano, lo que es para mover. ¿No? Eso nada más. ¿Sí? Entonces. Por ejemplo. He dibujado una forma. ¿No? Pluma. Ya veremos de acá una sesión más. Vamos a ver todo lo que es pluma, dibujo en pluma, vectores, todo eso. Entonces. Ya he dibujado la forma. Entonces. Desde aquí puedo hacer transformación libre. O sea. Este elemento lo puedo transformar. ¿Ven? Es como que lo estaría distorsionando. ¿Ven? Como que tuviera perspectiva. Podemos modificar la forma. ¿Sí? Por eso se llama transformación libre. Cambio de color. Y miren. Ahí lo voy a transformar. ¿Sí? Ahí podemos hacer estos ajustes. Todo lo que yo hago aquí. Ya. Todo lo que aplica transformación. Ustedes se dan cuenta que en la parte de la barra de propiedades se está modificando. El ancho, el alto, el ángulo de rotación. ¿No? El porcentaje. ¿No? De distorsión. Es decir. El ancho, el alto. Y esto es el porcentaje de distorsión. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta. Yo selecciono este elemento. El porcentaje de distorsión está al 100%. Quiere decir que no está distorsionado. Está proporcionalmente exacto. Pero esto no. Como ya lo he distorsionado con transformación libre. Ahora pues ha modificado su porcentaje. ¿Ya? Entonces con estas opciones. ¿No? También qué más podemos hacer desde la opción de la barra de propiedades. Por ejemplo, este elemento. Yo lo puedo reflejar. ¿Sí? Reflejar horizontalmente. Por ejemplo. Este elemento. Lo reflejo. ¿Sí? Saco un duplicado. ¿Sí? Sacamos un duplicado. Y lo reflejamos. ¿Sí? Entonces ya no tengo que volver a dibujar. Solo lo reflejo. Entonces desde ese mismo. Siguiendo esa misma lógica. ¿No? Lo duplicamos. Control C. Control V. Pero ya no lo dibujo. Sino que solamente lo reflejamos. Pero con la otra opción vertical. Ya está. ¿Ven? Entonces tenemos esas opciones interesantes de poder hacer desde aquí. ¿Qué más? ¿No? Desde aquí puedo modificar el grosor del trazo de mi elemento. Esto desde la barra de propiedades. Desde aquí podemos modificar el grosor de nuestros elementos. ¿Sí? ¿Qué más? Son detalles puntuales. Si yo quiero ya ahondar un poco más. ¿Sí? Que lo veremos poco a poco en las siguientes sesiones. Ya trabajaremos con propiedades. ¿Sí? Esto ya vamos a trabajar la siguiente sesión. Ahí ya vemos más detalles minuciosos. Así más puntual. Entonces seguimos en objetos. Miren. Todo lo que yo estoy trabajando ahora está sumándose a mi página 4. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta. Aquí estoy en mi página 4. ¿Sí? Entonces siempre verifiquen en qué página están trabajando. Ya no estoy en el 1, en el 2, ni en el 3. Estoy en la página 4. Luego. Bueno. Voy a activar la otra herramienta que es para navegar. Y sería en este caso la herramienta de Zoom. ¿No? Que en este caso ya les mencioné. Si activo la herramienta como tal Zoom. Pues entonces hago un clic. ¿No? Y selecciono el área y me va a acercar. Selecciono el área y estará acercando. ¿No? Entonces. Pero la otra opción es con el scroll del mouse. ¿No? Con el scroll del mouse pueden acercar. Creo que es lo más práctico. ¿Ya? La otra opción es la herramienta a mano. ¿Ya? Y esto es muy importante porque me va a permitir mover. Miren. Me permite mover la página. ¿Sí? Toda la página completa. ¿Sí? Movemos toda la página dentro de nuestro escritorio. Con todo el escritorio. ¿Ve? Voy a la página 1. Muevo todo. No quiere decir que porque he movido la página 4. Entonces ahora mi página 1 se ha ido a otro lado. ¿No? Si muevo la página 4. Entonces todo va a seguir esa misma ubicación. ¿Sí? Entonces esto nos permite trasladar. ¿Por qué? Porque yo puedo, necesito acercarme, pero también necesito centrar. ¿No? Necesito acercarme con zoom. Necesito centrar. ¿Ven? Entonces igual vamos trabajando. Vamos alejando. Vamos centrando y así. ¿No? Porque esa es la forma correcta de trabajo para ir viendo cómo va quedando nuestro diseño. Ya. Entonces tenemos las herramientas zoom con Z o la herramienta mano que es con H. Entonces ustedes pueden trabajar desde su teclado. Si yo activo la tecla H. Verán que miren ahora se cambia. Ya no estoy seleccionando desde la caja de herramientas. Miren ahora estoy con la herramienta de selección. Presiono la tecla H y cambia. ¿Ven? Cambia. Suelto ahora y vuelvo a la herramienta de selección. ¿No? Entonces ya puedo trabajar con ello. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces ahora la vamos acá nuevamente. Vamos y me decían la parte de las capas. ¿No? Entonces miren. Repito. Ya esta parte es importante. Porque si no. Claro. Uno se puede perder luego. ¿No? En el proceso. Y ahora. ¿Qué sucede? Si yo quiero trabajar digamos un flyer. ¿No? O quiero trabajar un brochure. Es muy distinto. Quiero trabajar un volante. Una tarjeta personal. Es muy distinto. ¿Ya? ¿Por qué la tarjeta personal puedo hacer? Pues no. La tira y retira. Lo puedo hacer en un solo documento. ¿No? Dibujo acá. La medida estándar. ¿No? Noventa y cinco centímetros. Milímetros. Por cincuenta y cinco milímetros. O sea. Sería nueve punto cinco por cinco punto cinco. ¿No? Aproximadamente por ahí. ¿Ya? Suponiendo que esta es mi tarjeta. La tira. Y la retira. Lo hacemos aquí abajo. Ya está. ¿No? Lo puedo hacer en una sola hoja. Normal. No hay problema. Pero si yo quiero hacer un brochure. Y mi brochure va a tener. Pues no sé. Unas diez. Catorce. Dieciséis páginas. Entonces. Ya no lo voy a trabajar de esa forma. Tendría que trabajar por separado. ¿No? Cada página. Ahora. Eso va a depender. ¿Depende de qué? Del formato. Si mi formato. Digamos. Será un. Bueno. Será. A tres. Horizontal. O será un A cuatro. Horizontal. Entonces. Tengo que configurar mi página nuevamente. Porque yo estoy trabajando en un A cuatro ahora mismo. Y este A cuatro funciona cada cuatro así. Por separado. ¿Sí? No es un pliego. Entonces. Un pliego es muy distinto. ¿No? Puedo crear un pliego tamaño A tres. Y dentro de ese A tres. Coloco mis dos A cuatro. ¿No? Para que estén ahí juntos. Ya. Eso es otro. Otra cosa. ¿No? Entonces. Uno tiene que determinar qué tipo de documento va a trabajar para configurar sus páginas. ¿Sí? Y no se confundan en el proceso. Ya. Entonces de ello depende mucho. Repito. Si es una tarjeta personal. Un flyer lo puedo trabajar en una sola hoja. ¿No? Entonces. Este. Se le da la indicación a la imprenta. ¿No? Esta es la tira. La retira. Y ya está. Nada más. Eh. Igual. Si voy a hacer un flyer. ¿No? Basta con que trabaje en un documento. ¿No? Por ejemplo. Puedo crear un nuevo documento. ¿No? Puedo crear. Puede ser incluso un A tres. Y eso que es mucho. ¿Ya? Porque miren acá tenemos A tres. Puede ser un A tres. Horizontal. Y solamente una mesa. ¿No? Si estamos hablando de un flyer. Ahora. Los flyer hay de tamaño A cinco. Entonces dos A cinco haría un A cuatro. Pero no voy a trabajar en un A cuatro. El A cuatro es muy exacto. Tengo que hacer un formato más grande. ¿No? Entonces el A cuatro mide el veintinueve punto siete por veintiuno. ¿No? Entonces no voy a poner en ese formato. Sino que tendría que poner en treinta y dos. Por ejemplo. Por veintidós. Ya. Ahí está. En milímetros. ¿No? Estoy trabajando en milímetros. Horizontal. ¿Ok? Ya está. Entonces acá recién coloco mi flyer. ¿No? Por ejemplo. Suponiendo que mi flyer será de 15 por veintiuno. ¿Ya? 15 por veintiuno. O catorce punto cinco por veintiuno. ¿No? Entonces vamos a dibujar. Y aquí colocamos la media exacta. Catorce punto cinco. Sería ciento cuarenta y cinco milímetros por veintiún milímetros. Ya está. ¿No? Veintiún. Catorce punto cinco. Catorce punto cinco. Ya. Entonces miren. Ya tengo acá mi formato. ¿No? Suponiendo que esto será mi flyer. Entonces tengo que colocar en mi página, en esta página, la tira y la retira. ¿Sí? Aquí mismo tengo que colocar la tira y la retira. No necesito hacerlo por separado. No necesito hacerlo por separado. Es decir, en páginas separadas. No necesito hacerlo por separado. No necesito hacerlo por separado. No necesito hacerlo por separado. Así que no hay problema. Lo pueden hacer en una página, la tira y en la otra página la retira. ¿No? ¿Por qué? Para que salga ambas caras la impresión. Pero eso ya son indicaciones que uno le tiene que dar a imprenta. ¿No? Que tu documento ya esté todo bien centrado, todo cuadrado, que esté con la demasía. Así. Listo. ¿No? O sea, no, no, ellos no lo van a editar nada por uno, sino que tiene que estar todo listo. Sí, entonces, a ver, activo el chat. Activo el chat. Hasta ahí, alguna consulta del tema. ¿Sí? Recuerden, las consultas que se responden son del tema. ¿Ya? Del tema. Ya se ha explicado al inicio que software nosotros no lo brindamos. ¿Sí? Ya se les ha dado las indicaciones. O en todo caso, pueden valerse de algún tutorial para buscar la forma de cómo instalar. Eso no se les utiliza aquí. Ya. Ok. Ahora indico ese punto. Ya. Bueno. Quizás están trabajando. Ya. Quizás estás trabajando. Mira. Dibujar. Estoy en cualquiera de las páginas. Si yo dibujo una forma y pinto, ¿no? Simplemente con el clic izquierdo, ya está relleno. Así de sencillo. Además, ustedes van a ver en la parte inferior que viene a ser la barra, ¿no? De la paleta de colores. Aquí se va añadiendo los colores que he utilizado hasta el momento. ¿Sí? Entonces, suponiendo que yo usé este color, ya, y dibujo otra forma, ya, dibujo un elipse, y quiero dar este mismo color, ¿cómo lo hago? Entonces, ya aquí se ha almacenado ese color. Entonces, simplemente hago un clic izquierdo y ya está, se rellenó. O sea, no tengo que volver a buscar aquí en la paleta de colores, porque acá se va almacenando todos los colores que estamos utilizando, ¿sí? Ya. Bueno, me preguntan cómo duplico y cómo, bueno, si es cómo duplicar y cómo reflejar, pues, ya saben, desde edición, ¿no? Vamos a encontrar las opciones de copiar, cortar, pegar, ¿no? Por ejemplo, copiar es sacar una copia tal cual. Entonces, elegimos Control-C para copiar. Si yo elijo ahora pegar, Control-V, pega, pero lo ha pegado encima. Y ustedes verán acá en las capas que tengo dos capas de rectángulo. Entonces, si yo lo traslado, pues, ahí tengo mi copia, ¿no? Así de sencillo. Pero, ¿cuál es la diferencia con cortar? Si yo elijo cortar, Control-X, lo quita, quita el elemento, lo corta, lo saca de ahí, lo saca para pegar en otro lugar, ¿no? Quizás yo lo corto y me voy ahora a la página 4 o a la página 1 y acá lo pego, lo pego con la misma opción, Control-V, ya está. Pero ya no está en mi otra página, ¿no? Sí, en este caso lo pega, pues, ¿no? Miren. Ya, entonces, cortar lo que hace, repito, es quitar, quitar del lugar. Lo quita, ya, quita del lugar. Ya, pero copiar simplemente, saca la copia, pero lo mantiene el elemento ahí. ¿Ya? Listo. No, no. Si se refieren al guardado del documento en general, ya, el documento, mi documento, como tal, mi documento, que se llama introducción, tiene cuatro páginas. Entonces, esas cuatro páginas están dentro de este documento. Sí, entonces, yo presiono Control-S. Ya, vamos a guardar. Ya, vamos a guardar. Ya, nuevamente, vamos a guardar como. Voy a poner. Y miren, voy a guardar nuevamente. Ya, voy a guardar nuevamente con otro nombre. Ya, y en la parte inferior, acá me pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero considerar? Por ejemplo, incorporar fuentes, incorporar perfiles de color. Y también me pregunta la versión, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando en la versión 24.0, que es la del 22, actualizado. Entonces, ¿qué pasa si yo lo guardo, alguien lo quiere abrir y tiene una versión del 17, 18? Entonces, lo tendría que guardar en esa versión. Lo guardo en esa versión, le damos a guardar, y ya está. Ahora, este documento que se ha guardado, este documento que ya se ha guardado, aquí está, miren, está guardado. Ya, este documento contiene todas las páginas. No es que tengo que guardar cada página por separado. Ya, entonces, incluso vamos a archivo y vamos a exportar. Ya, control-E. Control-E me permite exportar. Vamos a nuestra carpeta. Y aquí me da la opción a elegir qué formato quiero yo, en qué formato quiero exportar. ¿Sí? Entonces, acá tengo JPG, repito, JPG es un mapa de bits, ya, son píxeles. Entonces, ya no será un vector, ¿sí? Ya no será un vector, se va a convertir en una imagen. PDF, en cambio, es un formato que es vectorial, es compatible con Illustrator, es compatible. Incluso, podemos guardarlo directamente como un archivo Illustrator, ¿sí? Eso está excelente. Y ahí tenemos otras opciones más. Entonces, si yo elijo como un formato PDF, ya, acá me va a preguntar, exportar solo esta página, o quiero exportar todas las páginas, ¿no? En este caso, si yo activo exportar solo esta página, va a exportar solo esta página. Entonces, acá me dice, recortar por página al exportar. Sí, porque yo quiero recortar, no quiero que salga la demasía, lo que queda afuera. Entonces, elijo la opción de recortar. Vamos ahora a exportar. Y acá me va a preguntar la cantidad de páginas. Página actual, documento actual, páginas. Acá elijo páginas del 1 al 4, porque quiero exportar las 4 páginas, ¿sí? Luego, bueno, vamos a color, bueno, CMYK, porque es para imprimir, ¿no? Objetos. Bueno, no hemos utilizado fotos, así es que no tengo que, no me preocupo acá en la calidad. Si he utilizado fotos, ahí sí tengo que considerar la calidad alta, ¿no? Preimpresión, si es que se tiene que añadir algún tema de sangrado, ¿no? O en todo caso, marcas de corte, si es que se tiene que añadir, ¿no? En este caso no hemos añadido porque no estamos haciendo un arte todavía, ¿sí? No estamos haciendo un arte. Ya, entonces acá me sale un problema. Dice, las páginas 1, 2, 3, 4 contienen objetos que sobresalen la página. Es esto de acá, ¿no? Esto de acá. Me está advirtiendo, por si acaso. Ya, nos vamos a generar y vamos a dar OK. Ya está. Entonces esperamos, volvemos acá a nuestra carpeta y aquí tenemos nuestro PDF ya exportado. Vamos a alejarnos un poco. Y aquí verificamos las páginas. Página 1, página 2, página 3 y página 4. ¿Sí? Y como verán, no se ha exportado, pues, no se ha exportado con toda esta demasía de acá. No, no se ha exportado con la demasía. ¿Ven? Pero esto es un PDF. ¿Sí? Esto es un PDF. Entonces, si yo quiero imprimir exactamente en un A4, ¿no? Tendrían que enviarlo tal cual en la hoja 4 y listo. Pero si yo voy a imprimir en pliegos, ¿sí? Es decir, para armar un libro, un catálogo, no se imprime en hojas por separado. Se imprime en pliegos. Entonces, ahí sí hay que mandar por pliegos, considerando el sangrado, la demasía, todo. ¿Ya? Entonces, eso es muy diferente. Eso es si es que hablamos en pliegos. Una tarjeta personal, no. Un flyer, no. Se hace así en hojas por separado y ya está. La tarjeta personal en una sola hoja. ¿Por qué? Porque el formato es pequeño, ¿no? Entonces, ellos en imprenta lo que hacen es sacar todos los diseños que uno lleva, ¿no? O sea, a imprenta le lleva, pues, cantidad de diseños diarios. Ellos lo sacan tu diseño, lo llevan a un archivo matriz, por así decir, que desde ahí mandan toda una plancha de distintos diseños, ¿sí? No es que lo van a imprimir tu hoja de ti nada más, sino que hacen, agrupan bastantes diseños en una plancha y de ahí lo mandan, ¿no? Desde Corel, claro. ¿Sí? Entonces, por eso ellos te piden tu editable ya listo. Para que ellos solamente copien y lo peguen a su archivo de ellos que tienen para luego imprimir. ¿Ya? Entonces, ya vieron esta parte. Recuerden que es importante esta parte de, bueno, me preguntaban la parte de que a veces uno hace esto y se pierde, ¿no? Entonces, vamos acá a la lupita y nosotros aquí encajamos. ¿Ven? Acá la parte, esto nos permite navegar. Aquí encajamos. También tenemos, ¿no? La opción de ver. Vamos a ver. Y desde aquí también podemos hacer zoom para encajar con F4. Con F4 encajo mi página al centro. Ya puede ser que yo me haya perdido por ahí. Miren, ya me perdí. Presiono F4 y me trae de vuelta la página al centro. ¿Ven? Me trae la página al centro. Sí, entonces, la parte, repito, de texto, formas, pluma, todas las herramientas, ya lo veremos de la siguiente sesión en adelante. Hoy he explicado la forma de trabajo, ya, recuerden, acá, haciendo un clic derecho en nuestro área de escritorio, vamos a también visualizar algunas opciones, ya. Esto viene a ser un menú contextual. Yo hago un clic derecho en cualquier área, ¿sí? De mi escritorio, y vamos a ver que nos dice previsualización a pantalla completa. Con F9. Con F9 ustedes van a visualizar, van a visualizar el documento en pantalla completa. Escape, ¿no? La tecla escape para salir de esa opción. También pueden activar las opciones de vista, ¿sí? Las mismas opciones que aquí tenemos, cuadrícula, ¿sí? Esas mismas opciones. También pueden activar solo el área imprimible. Ya, miren, activo el área imprimible, ¿no? Bueno, en este caso, como no tengo muchos elementos, no se ve la diferencia, pero acá al borde se ve. Miren, acá ha salido como una guía, como un marco que se ha generado al borde. Eso es el área imprimible, ¿sí? El área imprimible es eso, no es. Esto de acá es el sangrado, esto es la demasía, lo que se refira, entonces eso no. Entonces, clic derecho. Y vamos a desactivar, ¿no? Nuevamente esto de acá. Y miren, desaparece ese área imprimida. Ya, pero eso es para que ustedes tengan una guía, ¿no? De qué es lo que se va a imprimir. También pueden directamente importar, ¿sí? Desde acá elijo importar y puedo colocar una imagen. Importar, ya está. O sea, que es imposible que alguien me diga que no puede importar o colocar imágenes, ¿no? Porque simplemente hago un clic derecho, importar. O si no, control y. O por último, aquí vemos las opciones para importar. O vamos a archivo y encontramos importar. Se resume en control y. Control y les va a permitir importar imágenes. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Para poder trabajar los elementos. Recuerden, esto es una imagen. A esta imagen no le puedo hacer nada más que vectorizar quizás. Pero eso lo veremos en la última sesión. ¿Ya? Entonces, estas opciones son importantes. Repito, trabajen siempre con sus objetos dentro de páginas. Ya, estamos en las páginas. En este caso he trabajado con páginas, cuatro páginas. He trabajado con la página maestra. Y como verán, al momento ya de exportar mi PDF, pues, no contiene estas guías. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que yo hice es deshabilitar. ¿No? O por defecto viene deshabilitado. Bueno, más bien, si ustedes quieren que salgan esas guías, cuando hacen quizás cajas, hacen etiquetas, algo que necesite tener esas guías. Entonces, sí. Repito, aquí activan esta opción que dice activar impresión y exportación. Activan y al momento de exportar va a salir esas guías tal cual. ¿Ya? Entonces, la página maestra, repito, me sirve para crear las guías. ¿Por qué? Porque esas guías se van a repetir en todas las páginas en el mismo lugar, tal cual. ¿Ya? Entonces, no solo guías, sino que además he creado otra capa y en esa capa he creado un rectángulo, este rectángulo. Y como es una capa maestra, todo lo que yo creo ahí se repite en todas las páginas. ¿Sí? Menos estos elementos. Estos elementos están trabajados. ¿Ya? Estos elementos están trabajados por páginas. ¿Sí? Esto ya está por páginas. Ya no está dentro de la página maestra. Eso está en la página 1, esto es página 2, página 3, página 4. Y además, cada página tiene sus propias capas. ¿Sí? Cada página tiene sus propias capas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a ver, hasta ahí. Activa el chat. Vimos la forma de guardar, la forma de importar. Vimos la forma de exportar. ¿No? Ya nuestro diseño también finalizado. A ver, les voy a pasar la asistencia mientras me dejan algunas consultas. Aquí les dejo el link de asistencia. ¿Sí? Sí. Aquí les dejo el link de asistencia. ¿Ya? Pueden acceder. Ya se les ha indicado al inicio, sí, todos esos puntos. Así que ya saben cómo. No. 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 O sea, no tiene que ser un tipo de página. O perdón, un tipo de trabajo para recién trabajar en capas. La capa se trabaja para todo tipo de diseño. Absolutamente todo. Ingresen al link y coloquen su asistencia, ¿sí? Ese es el procedimiento que ya les han explicado al inicio, creo ya. Ingresen y coloquen su asistencia. Nosotros no lo ponemos. Por eso siempre se estará pasando la asistencia. ¿Ya? La asistencia 10 minutos antes. Siempre. ¿Sí? Ahí les dejo el link de asistencia nuevamente. Ok. Bueno. Y me pregunta por ahí, ¿no? El tema de dibujo. Miren. En Corel. He trabajado ahora así, a grosso modo, con la herramienta texto, con algunas formas. ¿No? Pero qué más es lo que podemos hacer en Corel. Ya les voy a dar un alcance ya para finalizar. Sí. Voy a abrir el documento. Se les ha compartido también este editable. Y aquí también les explico este otro archivo que ustedes lo deben de tener. Miren. Acá tenemos dos imágenes que aparentemente son iguales. ¿No? Si nos acercamos, vamos a verificar que aquí la calidad es excelente porque no se pixela para nada. Miren. Para nada se pixela los bordes. Aquí si me acerco, en cambio, miren, ya veo que se va pixelando. ¿Por qué? Porque esto es una imagen, no es un vector. Entonces, si yo selecciono, miren, selecciono este elemento y lo traslado. ¿No? Doy un clic derecho y elijo la opción de desagrupar todo. Vamos a verificar en la capa, en la capa, todos mis elementos que se han colocado. Miren. Todos los elementos. Entonces, si me preguntan para qué trabajo es capas, capas es para todo. Para todo. No hay un, no hay excepción. ¿Ya? Es básico. ¿Sí? Entonces, esto ya está vectorizado. Por eso es que podemos visualizar unos puntitos que me indican que son los nodos. Esos nodos, ¿no? A partir de esos nodos se generan los trazos, los dibujos vectoriales. ¿Ya? Entonces, si yo voy a la vista, ver líneas, ¿no? Voy acá, ver líneas de dibujo. Voy a visualizar todo lo que está dibujado. Pero esto se ve como una imagen porque es una imagen. Y aquí, incluso en la capa, ¿no? En objetos, me dice que esto es un mapa de bits. ¿Sí? O sea, es una imagen en píxeles. En cambio, estos son vectores. Por eso está por separado. ¿Ya? Entonces, vamos a la vista normal. Y ahí podemos ver el resultado, ¿no? Porque esto ha sido vectorizado a partir de esta imagen. Entonces, podemos vectorizar mapas de bits. ¿Sí? Acá en la parte de la barra de herramientas, cuando yo elijo o selecciono una foto, porque esto es una foto, es una imagen, mejor dicho, ¿ya? Me va a salir la opción de vectorizar. O sea, que podemos vectorizar. ¿Ya? Eso ya lo veremos poco a poco. Aquí también, ¿no? Aquí tengo una imagen, pero en vez de vectorizar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros una imagen, ¿ya? Una foto en mapa de bits, lo vectorizamos. No va a salir a la perfección. Nunca. Nunca sale a la perfección. Sale un aproximado. Pero bueno, de ahí hay que hacer muchos ajustes, ¿no? Lo que sí podemos hacer es también utilizar la opción del dibujo. Y para eso sirve este programa. Por eso es un programa vectorial. Por eso podemos hacer dibujos. Harán de mejor calidad. Entonces, miren, si yo me acerco, esto está dibujado. ¿Ven? Entonces, se puede trabajar. Con elementos, con herramientas muy variadas que tenemos aquí. Como pluma, desier, mano alzada. Mano alzada que me permite dibujar de forma libre. ¿Ven? ¿Por qué? Porque su mismo nombre dice mano alzada. Líneas en dos puntos. Podemos hacer trazos en dos puntos. También tenemos otras herramientas como desier, que es similar a pluma. Pero, pues, podemos hacer trazos libres. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia? Que al menos pluma me da como la idea de lo que voy a dibujar. Hago un clic y ya me genera, ¿no? Ya se prolonga lo que voy a dibujar. Sea un trazo recto o sea una curva. ¿Ya? Sea un trazo recto o sea una curva. Pero con besier, no. No tengo esa opción. Entonces, tengo que empezar a dibujar. ¿No? O bueno, empiezo a dibujar y ahí recién voy viendo lo que sale. ¿No? Entonces, es más como una forma libre de dibujo. ¿Ya? Entonces, tienen esas alternativas. ¿No? Podemos dibujar también con la herramienta, bueno, con pluma, como les menciono. Podemos generar este tipo de... Miren, estoy generando un nodo inicial y luego sigo generando más nodos con curva. ¿No? Vamos dando forma con alt. Lo convertimos a un vértice. Luego generamos curva. ¿No? Generamos otra curva y cerramos. Si queremos seguir editando los nodos, también lo vamos a hacer con la herramienta de forma. Esta herramienta de forma nos permite mejorar la forma, editar estos nodos, mover de lugar. ¿No? Redefinir la forma. ¿No? Y finalmente ya poder añadir color a estas formas. O sea que si me preguntan si se puede dibujar, se puede dibujar de todo porque es un programa vectorial. ¿Sí? Entonces, pueden dibujar sus diseños, sus ilustraciones. Pues, y saldrán en una mejor calidad. ¿No? Miren, ahí al final lo rellenamos, quitamos el borde y ya está. Y ahí tenemos nuestro elemento vectorial, pero basado en referencia de una imagen. ¿Listo? Bueno, entonces, eso sería todo. ¿Sí? De mi parte. Activo el chat para poder despedirnos. Y nos estaremos viendo de aquí la siguiente sesión. Ya les comparto nuevamente el link de asistencia. Nuevamente les copio. El link de asistencia. ¿Sí? Listo. Sí, ya les dejé el link de asistencia. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.